La verdad que sí, bueno, ayer se dio a conocer que va a ser el Atra nuestro rival de la final, creo que, bueno, como todos sabemos, un rival muy duro, que le han hecho muy pocos goles, y creo que va a ser un, bueno, como toda final, va a ser apasionante, esperemos que sea divertida y que podamos llevarnos el campeonato para casa. No, no, eso es lo mínimo, siempre uno quiere que el arbitraje sea justo, ellos también, como nosotros adentro de la cancha, se pueden equivocar, siempre lo digo, por eso no me gusta hablar mucho de los árbitros, pero bueno, ayer fue una situación muy dudosa y aparte al último minuto que lo podría haber metido Pumas, y bueno, así que ellos verán en qué se equivocaron y seguramente lo corregirán para ahora, para lo que viene en la final, porque bueno, como todos saben, en una final el árbitro tiene que estar muy concentrado y tiene que ser justo, tanto para el Atlas como para el León. En lo personal, muy contento de poder llegar a otra final con este club, con esta institución, la verdad que muy agradecido, y bueno, dentro del plantel, sin duda que estamos muy, como se puede decir, muy ansiosos, muy esperando esta final que nos puede dar otro título a la institución, estamos muy concentrados y sabemos lo que nos vamos a jugar. Exactamente, exactamente, como decís vos, existe el VAR, hay mucha tecnología, creo que hay errores, bueno, por eso se ha implementado el VAR, para tratar de errar lo menos posible, y bueno, para que el árbitro en cancha pueda supervisar también las jugadas que a veces son dudosas, que él en el momento no las ve, tiene ayuda desde arriba y creo que no tendría que ser factor. Sí, sí, a ver, igual en este tipo de finales creo que la experiencia tampoco no cambia mucho, sin duda que es muy importante para nosotros ese tipo de jugadores que han nombrado recién, por todo lo que significan para este club, por todo lo que significan para esta liga, porque ellos han ganado campeonato, entonces saben cómo hacerlo, y tenerlos de nuestro lado sin duda es una ventaja muy importante, pero en este caso, y más en una final, la experiencia queda de lado y no saca ventaja por ninguna parte. No, no, yo creo que el Atlas es un gran equipo, sin duda merecidamente está en la gran final, porque no es fácil llegar a una final en cualquier campeonato, creo que es un equipo que es difícil hacerle goles porque se ha visto también, un rival muy duro y bueno, en una final, así que la jugaremos como tal. Gracias.